Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Black Panther Wakanda Forever ha sido un proyecto que su secuela ha pasado por grandes cambios, y algunos de estos planes que pensamos que ya se habían descartado, están volviendo a surgir y nos están colocando las cosas que podría tener una gran conexión con todo lo que se viene en el universo cinematográfico de Marvel. Wakanda Forever podría traernos grandes revelaciones, y por eso en este video te traemos jugosas filtraciones de Black Panther Wakanda Forever y del futuro de Marvel. Si en esta cuarta fase hay una película que ha cambiado radicalmente de lo que se tenía planeado, definitivamente esta es Wakanda Forever. La secuela de la franquicia ha presentado cambios importantes de su trama, esto es un punto importante en un universo como el de Marvel, porque estamos hablando del estudio que ha planeado que todas las historias de sus superhéroes se interconecten y que tenga todo su universo una sinergia. Aunque se puede disfrutar de estos proyectos por separado, sabemos que viendo los diferentes proyectos de películas y series es algo que se disfruta todavía más. Ha sido el modo de trabajar de Marvel desde hace tiempo y le ha dado resultados. Con esto en mente es difícil pensar que para una película como Black Panther, con el impacto mediático y lo querida que se volvió por los fans para su secuela, no consideraran tomar a este superhéroe como uno de los próximos líderes de los Avengers o cualquier otra agrupación que el universo necesitara. Ahora vemos que Doctor Strange está tomando algo de este liderazgo, y casi podemos apostar que la Capitana Marvel será otra parte más de los poderosos. Pero T'Challa, esto ya no va a poder suceder. Lo impredecible que es la vida y lo inesperado que es la muerte, hicieron que el actor Chadwick Boseman tuviera esta repentina partida. Debido a esto, los planes de Marvel se cambiaron por completo. Desde entonces su secuela, que ahora conocemos que tiene el título de Wakanda Forever, ha pasado por sus propios ajustes por otras circunstancias, tal como la pandemia y la lesión de una de sus actrices. No ha sido confirmado, pero hay mucha especulación que con el nuevo guión se comenzó a trabajar en la producción de la cinta y han continuado por fin los cambios. Pero más que hablar de los cambios, ahora surgen noticias que nos hacen pensar que algunas cosas acerca de los planes pasados de Marvel sí se van a realizar cuando muchos ya habíamos pensado que habían sido descartados. Y es que estamos hablando del papel de Killmonger, este villano del universo cinematográfico de Marvel que es uno de los que el público se sintió más identificado. No actuó del modo correcto, pero es fácil entender sus motivaciones. No tuvo la oportunidad de reivindicarse, pero la narrativa del personaje y la increíble actuación de Michael B. Jordan tenía el potencial para hacerlo. Ahora, por un lado, el famoso insider Charles Murphy ha vuelto a hablar del tema, porque en un tweet ante una pregunta de un fan volvió a mencionar al personaje de Killmonger. La pregunta era simple, ¿que si regresaría Killmonger? A lo que el insider contestó directamente que sí. Para esto, es importante que recordemos como en un inicio de la producción de esta secuela, se decía que Killmonger estaría en la película de Black Panther Wakanda Forever. Esta filtración ya la habíamos mencionado antes, que nos iban a presentar al personaje como una especie de guía del inframundo, en este camino de despedida. Iba a ser en un viaje astral donde lo íbamos a tener de regreso, pero las cosas son algo diferentes desde que corrían estos rumores. Killmonger falleció al final de la película de Black Panther, eligiendo la muerte sobre la esclavitud. Esto hacía que pareciera complicado que lo pudiéramos ver de vuelta. Hemos tenido algunos regresos en el universo cinematográfico de Marvel, pero eso no parece ser la norma cuando se hablaba de traerlo de vuelta para la secuela. Pero ahora se han expandido, porque se podría utilizar el mismo tipo de tecnología de curación de Wakanda que salvó a Everett Ross, quien estaba al borde de la muerte. Recordemos que cuando Killmonger inicialmente derrotó a T'Challa en una prueba por combate, ingirió la hierba en forma de corazón y obtuvo la fuerza del Black Panther, aunque luego decidió incinerar la cámara que albergaba el resto de las hierbas. Y Killmonger aún formó una conexión espiritual con el reino de Bast a través de este ritual. Así que no solo aquí hay una posibilidad, sino que entendemos cómo es que utilizar al personaje solo como una guía del inframundo también tiene sentido, y se ha revelado que Bast sí será parte de esta secuela. También existe que no es necesariamente que regrese el mismo Killmonger que conocemos, porque podría llegar la variante de otro universo, porque esta puerta ahora es mucho más grande. Con los cambios y ajustes que sufrió el guión, a nosotros nos parecería que esta idea ya se había descartado, pero increíblemente después de mucho tiempo, y ahora ya con la producción en marcha terminando la filmación, Charles Murphy regresa y nos plantea esta misma filtración. Solo que a pesar de que el Insider lo trata como algo sencillo y sin mucha relevancia, hay otro Insider que está hablando mucho más del tema, y que nos lo está haciendo ver que su participación podría ser mucho más importante de lo que habíamos considerado. Han habido muchos rumores y filtraciones que han hablado de un Iron Man que participaría en el multiverso de la locura de Doctor Strange, algo que parece un Tony Stark, pero que todo el mundo que tiene una información al respecto, termina por mencionar que no es exactamente un Tony Stark. Una descripción como que no termina de dejarnos claro qué está sucediendo, y no nos hemos alejado del tema de Killmonger, es solo que todo se está conectando. Es el Insider, Quien reveló a través de Reddit como Michael B. Jordan podría estar de regreso, pero en la secuela de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Este Insider dejó entrever un guiño hacia el personaje de Iron Man que se convierte en Killmonger, mejor conocido como Ironmonger. Esta es una variante de otro universo de quien ya habíamos visto su historia, lo conocimos al igual de otras variantes en la serie de What If, proveniente de un universo donde Tony Stark es atacado y está siendo a punto de ser secuestrado. Es un Eric Killmonger quien lo rescata y por lo tanto, al no quedar gravemente herido Tony Stark, no se ve en la necesidad de adaptar el reactor arc para salvar su vida, y con ello no tenemos un Iron Man, o al menos no de la misma manera en que ocurre en el universo cinematográfico de Marvel. Lo que termina surgiendo es un Iron Man pero con Killmonger, tanto poder, pero detrás de una visión mucho más egoísta y vengativa. A este personaje al final lo vimos que se unió a los guardianes del multiverso en uno de los capítulos de What If, y que terminó siendo atrapado en una dimensión de bolsillo. No esperábamos ver exactamente al mismo personaje, pero tan solo con conocer esta versión, abre la posibilidad de que un Killmonger de otra dimensión también pueda tomar esta tecnología de Tony Stark. Al final de cuentas, en el trailer vemos a los sentinelas de Ultron, y estos están muy conectados a Tony Stark, porque él fue quien desató su creación en el MCU. Si los insiders insisten en que no veremos a Tony Stark y que tendremos algo del estilo, una afirmación complicada, pero esta variante hace mucho sentido. La película ya nos presentará a Superior Strange, o por lo menos a un personaje parecido. Iron Munger quedó en la misma situación en la serie animada. Aquí, ya tomando un camino más especulativo, pensamos que Marvel debe de estar planeando cómo traerlo de vuelta. No es la primera vez que mencionamos que Marvel tiene que hacer algo con el reemplazo de T'Challa. Entendemos que quieren rendirle un homenaje al actor y no quieren recastear al personaje, pero prácticamente dejan una franquicia súper exitosa sin un foco central. Se hablaba de que el manto lo iba a tomar Shuri, la hermana de T'Challa, pero a estas alturas no creemos que vaya a suceder del todo. No solo porque cambiaría mucho el estilo del personaje de Black Panther, sino que también no está del todo bien la relación de Marvel con la actriz. Por su parte, no podemos olvidar que la mezcla de la historia de Iron Man y Wakanda no está tan desconectada y esto se debe a que tenemos una nueva serie en camino que podría también acercar todo esto un poco más. Y es que viene para Disney Plus la serie de Iron Heart que se enfocará en Riri Williams, una chica que al igual que Tony Stark es bastante buena en la relación de nueva tecnología. Y es gracias a esto que consigue crear su propio traje de Iron Heart. Y ella va a debutar en la película de Wakanda Forever, algo que no entendemos del todo cómo es que se conectarán estas historias. Y es que aquí sucede algo importante, porque Joseph DeKemir, el escritor de Illuminerdi, comentó el post de Charles Murphy con el hashtag de Iron Heart. Así que con fuentes tan confiables de Marvel, es imposible no considerar estas conexiones. Nos dio a entender que quizá el regreso de Iron Munger podría suceder en esta serie que ya se debe de estar preparando para su preproducción. Y así como el personaje de Riri Williams debutará antes en Wakanda Forever, un regreso para Killmonger podría ocurrir o por lo menos tener una conexión en todo el multiverso de la locura que será Doctor Strange. Hay una historia muy interesante en el futuro de Iron Heart y que no puede pasar desapercibido porque se está comenzando a mencionar en más filtraciones de Marvel. Ahora, otra importante revelación que no podemos dejar de mencionar que ocurrió en la lluvia de preguntas que recibió Charles Murphy en Twitter, es el destino de los personajes de las series de Netflix, los cuales ya están por abandonar la plataforma. Le preguntaron al Insider si Jessica Jones iba a aparecer en la serie de She-Hulk y tal parece que esto no va a suceder o por lo menos no hay noticias al respecto. Tiene sentido ver un regreso de Jessica Jones en una serie como She-Hulk porque es otro personaje que reside en Nueva York y que estos dos personajes podrían chocar en la serie, además de que el conocido cameo de Matt Murdock ya se ha mencionado varias veces. Pero al menos hasta ahora parece que este no es el plan. Estamos esperando más noticias de qué hará Marvel con los personajes de las series de Netflix después del regreso de Daredevil al universo cinematográfico de Marvel, pero todavía no hay nada claro. No creemos que vayan a cerrar esta puerta, pero se están tomando su tiempo en esta revelación. Y por último, el Insider nos revela un poco más del equipo de los Thunderbolts. Es algo que ya tiene tiempo hablándose y hemos visto cómo en el universo cinematográfico de Marvel se está empezando a reclutar a un nuevo equipo de agentes, esto al estilo de Nick Fury con la iniciativa Avengers. Pero en esta ocasión, no es Fury quien está a cargo, es un nuevo personaje conocida como Valentina Alegra de Fontaine que por lo menos en la pantalla ya la hemos visto tratando de reclutar a estos miembros. Este equipo no se piensa que sea una versión de los Avengers, porque en primer lugar nos están tomando a los miembros que aún siguen activos en el MCU tal como lo es Hawkeye o Hulk. Y más que un equipo de héroes sospechamos que se trate de algo así como un terreno más para antihéroes o mejor dicho villanos. Por esto se ha pensado que podría ser algo así como los Thunderbolts de los cómics, que justamente Charles Murphy toca el tema no corroborando con sus fuentes, sino dándole un voto de confianza a otro Insider, porque menciona que si Casey Walsh dice que tendremos a los Thunderbolts es algo que deberíamos de creerle. Con el regreso de personajes como el Barón Semo o Thunderbolt Ross, pues en sí ya la idea parece irse concretando, además de la llegada del US Agent y de Yelena Belova que trabaja para Valentina. La moralidad de este grupo y sus verdaderas intenciones serán una parte interesante del desarrollo de estos personajes donde podamos conocerlos mucho más a fondo. El universo cinematográfico sigue avanzando y es que todo se siente mucho más interconectado que la saga pasada, así que estas presentaciones o estas pistas no están aquí por accidente, tendremos que ver más allá de qué es lo que nos quieren presentar. Aunque de igual manera si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Black Panther, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.